Ahora de qué me sirve si ya no estás tú Ando que te busco perdido en azul Yo me sentía tan fuerte Si me dolió perderte Ahora que lo pienso esto es un déjà vu Ando que te busco perdido en azul Ya vi que no soy fuerte Aún me duele el perderte Créeme que te busqué Pero no di Perdido en el mar y ya no volví Me quedé aquí Y todo por ti Pero nada va mal No me arrepentí Disfruto de la rumba y me voy de París Primero a Colombia y después a París Pero de qué me sirve si no estás pa' mí Yo no sé qué pueda pasar Si te vuelvo a ver quizás todo normal Pero no cree Ok cómo estás Si te invito un café Qué piensas aceptas Si te vienes pa' acá O te sigo pa' allá Que no me siento bien si conmigo no estás Tú que sabes de mí Cómo puedo actuar Yo te conozco a ti Sé que quieres mamá Ahora de qué me sirve si ya no estás tú Ando que te busco perdido en azul Yo me sentía tan fuerte Si me dolió perderte Ahora que lo pienso esto es un déjà vu Ando que te busco perdido en azul Ya vi que no soy fuerte Aún me duele el perderte Y tal vez pase otra vez Que te pueda besar o te pueda querer Nos podamos perder Si te vuelvo a creer Cuando miro tu foto Belleza de mujer Esto no puede ser casualidad Si vienes Si te escapas conmigo Quizás si no vuelves Yo te imagino bailándome La de la bebé El problema es que sabes Que tú eres un 10 No está de más Pero piénsalo ¿En dónde estás? Solo dímelo La que te gusta más Es la de tienes el don No te olvido jamás Aunque esté en lo mío Buscándolo Y hablo de tu calor Ay, qué ojos de color Y qué belleza mi amor I wanna love you know Te espero por cabo Al carajo todo Yo quiero contigo Yo quiero contigo Ahora de qué me sirve si ya no estás tú Ando que te busco perdido en azul Yeah, 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 yeah Esta vez desde la Baja Sur Yeah, es el Seán Desde la casa de los hits LS, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.